La incidencia de las nuevas tecnologías y actuación de la inspección de trabajo sobre la protección de los trabajadores en el entorno digital. Este tema lo va a desarrollar Telma Vega, que es inspectora. Es inspectora de trabajo desde el 2007 y formó parte del área de igualdad desde el 2010. Profesora asociada de la Universidad Pompeu Fabra desde el 2011 y doctora en Derecho. Ella va a hacer una exposición más general y luego tenemos a Sara Posevidal, que todos la conocemos, es magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña desde el 2003. Ingresó en la carrera judicial por oposición en 1986, con destino inicial en el juzgado del distrito número 1 de Torre la Vega y posteriormente en el distrito 1 de Barcelona. Ascendió a la categoría de magistrada en 1989, con destino en el juzgado social 4 de Barcelona, pasando a la sala social del Tribunal Superior de Justicia en julio del 2003 hasta la actualidad. Es docente en ESADE, en la UVE, en el máster de acceso a la abogacía hasta el año 2020 y desarrolla actividades de formación tanto en la escuela jurídica y formación continua en el Consejo General del Poder Judicial. Tenemos también un dato muy importante que es miembro del Grupo Europeo de Magistrados por la Mediación y me consta que es una mediadora nata, o por lo menos lo pretende. Un dato curioso de su vida que me llamó la atención en un artículo que leí es que quería ser médico. Quería ser médico y en realidad no llegaste por la nota, así que por suerte no llegó por la nota. Pero has encontrado la conexión entre el derecho y la medicina atendiendo más a la parte psicológica o a la parte de la salud de las personas. Y también restablecer relaciones saludables. Saludables, exacto. Podría seguir extensamente porque he escrito muchos artículos, libros y demás, pero me llamó muchísimo la atención y me encantó la frase que te ha inspirado en la vida, que es «siempre es temprano para rendirse». Y bueno, por eso la tenemos aquí, aunque esté mala, porque siempre es temprano para rendirse. Bueno, ya pueden comenzar con el tema. Gracias. Bueno, buenas tardes. ¿No? ¿Ahora? Sí. Me ha encantado. Es muy interesante tu vida. Creo que podríamos hablar casi mejor de la vida de Sara. Hacemos un hola judicial. Sí. Mejor hacemos un break judicial y luego ya seguimos con este tema. Bueno, muchas gracias por Macarena, al Centro de Estudios Jurídicos, por darme la posibilidad de explicar una cuestión que para mí es especialmente importante, que es dar a conocer la actuación que hacemos desde la inspección de trabajo. Y que no es tan conocida, Tresa sí que la conoce, pero no es tan conocida como debiera. Sí. Porque la inspección de trabajo… Sí, un PowerPoint, si quieres. Sí. Perfecta. Gracias. La actuación será… Intentaré que sea lo más breve posible. Da para mucho, pero intentaré exponer cuatro ideas básicas. Es hablar de cómo las nuevas tecnologías han incidido en los derechos de los trabajadores y cómo actúa la inspección de trabajo al respecto. El derecho, por excelencia, es el derecho a la intimidad y a la dignidad profesional. Y este derecho se ve afectado por el uso… Sí, gracias. Y este derecho se ve afectado por el uso de dispositivos digitales y por el entorno digital. Bueno, ¿de qué normativa disponemos? Sí, está el Estatuto de los Trabajadores, por supuesto, el punto de partida son los derechos, el derecho a la intimidad y a la dignidad de la persona. Pero también está, sobre todo, la Ley Orgánica 3 barra 2018 de protección de datos de carácter personal y garantía de derechos digitales. Esta ley es la única que realmente podemos aplicar como inspectores de trabajo, porque desde la inspección de trabajo solamente podemos aplicar las normas, no podemos interpretarlas. No podemos desarrollar una labor de interpretación que sí hace el órgano judicial. Sin embargo, una de las cosas que sí podemos hacer es extender todo lo que podamos, a veces nos pasamos un poco, pero extender todo lo que podemos la interpretación de las normas. Y eso se puede hacer a través de la Carta de Derechos Digitales. Es una carta que no tiene carácter normativo. Y a pesar de no tener carácter normativo, sin embargo, es una carta elaborada por un ministerio español, que ahora mismo no recuerdo qué ministerio fue. Creo que es una suma de distintos organismos especializados de distintos ministerios. Uno de ellos es el Ministerio de Trabajo. Y en la Carta de Derechos Digitales se indican unas cuestiones muy importantes. En primer lugar, esto, recuerda que la dignidad de la persona y la intimidad también es el fundamento del orden político y de la paz social. Y también pone el acento en una cuestión muy importante, que es que no se trata de crear derechos nuevos, sino de un nuevo enfoque sobre derechos que ya existen. Y en ocasiones, también, eso es cierto, la creación de derechos auxiliares o complementarios a los anteriores. Como, por ejemplo, el derecho a la desconexión digital. Que es un derecho que, en principio, no es una vulneración por sí mismo del derecho a la intimidad o la dignidad de la persona, pero sí es un derecho vinculado a este. Y conecta con muchas otras cuestiones, con temas laborales y también con temas de carácter psicosocial. Bueno, hace una enumeración esta Carta de Derechos Digitales, hace una enumeración de todos los derechos que puedan existir. Y es importante esta enumeración, y yo les animo a leer la carta, porque enfoca los derechos desde dos perspectivas. Por un lado, empresas ya digitalizadas, en donde se incorporan diferentes derechos. Y por otro lado, lo que estamos haciendo todos, procesos de transformación digital. En donde hace hincapié en un tema y en otro no, que es el que voy a comentaros ahora. En el tema en que sí hace referencias a la formación e información de las personas, a poner a las personas a formarlas en el uso de medios digitales, pero no incorpora cuestiones, o las cita un poco por encima, cuestiones relativas a los riesgos laborales de naturaleza psicosocial. Que en esto, supongo que Sara estará bastante puesta. El tema de la elaboración de evaluaciones de riesgos laborales de naturaleza psicosocial en materia de los procesos de transformación digital es especialmente relevante. Porque pasar de un proceso analógico a un proceso digital o a una forma de actuación digital debe llevarse a cabo teniendo en cuenta muchas cuestiones, y entre ellas la salud de las personas y también la existencia de personas en situación de discapacidad. Aquí he puesto una definición de derechos digitales, que realmente es una definición muy amplia, que indica que son aquellos que en conexión con la libertad de expresión y la privacidad permiten a las personas acceder al uso de medios digitales. No tiene más cuestión que esto. ¿Y de qué derechos estamos hablando? Estos son derechos que están enumerados en la carta, pero también están enumerados en la ley orgánica de protección de datos. En primer lugar, la protección de datos de carácter personal, el uso de algoritmos o sistemas de inteligencia artificial, bueno, todos estos que están aquí enumerados, ¿sí? El derecho a la propia imagen, registros, uso de dispositivos digitales, desconexión digital aquí incluida, videovigilancia y registro de sonidos, y geolocalización. En todos estos grupos hay una incidencia importante de la estructura, bueno, influye especialmente el entorno digital. Sin embargo, en el derecho a la propia imagen y en los registros no tanto. Ahora los vamos a ver, ¿sí? Está aquí. Bueno. Y a medida que vayamos viendo cada uno de ellos explicaré un poco, brevemente, la actuación de la inspección. Previamente voy a explicar cómo actúa la inspección para poner un poco en situación, ¿sí? La actuación de la inspección ante este tipo de derechos, los derechos que están aquí enumerados, todos estos, parte de una posible, no una real, una posible vulneración del derecho fundamental a la intimidad y a la dignidad profesional. Por lo tanto, el objeto de la actuación inspectora, que está aquí, lo pongo aquí, ¿vale? Aquí, ¿sí? La actuación de la inspección de trabajo será, en primer lugar, se partirá de una comunicación de los hechos a la inspección de trabajo. En este caso, a la inspección de trabajo de Cataluña, que sería aquí en Barcelona, o a la de la Seguridad Social. Y esta comunicación de los hechos se puede hacer a través de diferentes supuestos. Puede efectuarse a través de denuncia, una denuncia de la persona afectada o de cualquier otra persona, de los representantes legales de los trabajadores, o cualquier otra persona. Es una denuncia de acción pública. La denuncia debe ser un relato coherente de la situación, de en qué manera el uso de los dispositivos digitales está afectando la dignidad de las personas. De cada uno de los que vamos a ver a continuación. Y, a continuación, el proceso debe ser entrevistar a la persona afectada con el fin de poder deslindar dos cuestiones. Por un lado, ¿cuál es el daño para la salud que se le está provocando a esta persona? Y, por otro, ¿cuáles son las condiciones de trabajo en las que está desarrollando su actuación, su actividad? Esto es lo más importante. ¿Cuáles son las condiciones de trabajo en las que está prestando servicios? Una vez llevado a cabo la entrevista con la persona afectada, se lleva a cabo una visita al centro. Se comprueban las condiciones en las que se presta servicios. Las condiciones de trabajo, la ubicación del espacio. Si hace teletrabajo, no podrá ser posible. Pero, si simplemente es el uso de dispositivos digitales en un centro de trabajo, sí será posible. Se visita el centro y se comprueban cuáles son las condiciones de trabajo. Se entrevista al personal y se pregunta a las personas sobre las condiciones de trabajo que han afectado, que están subyacentes debajo de esa vulneración del derecho. Después de visitar el centro, se comparece en la empresa y se pide la documentación que corresponda. Y, finalmente, analizamos la documentación, la información que ha dado la empresa y emitimos un informe. En todo este proceso, a la empresa se le solicita que dé una justificación objetiva, razonable, de cómo ha desarrollado su actuación, de que su comportamiento ha sido correcto. Es decir, que el uso de los dispositivos digitales ha sido adecuado, correcto y justificado. Y esto es lo que ahora vamos a ver en cada uno de esos puntos, que es lo que se va a ver en cada uno de ellos. La infracción, si finalmente se comprueba que hay una vulneración de los derechos, es una infracción muy grave en materia de relaciones laborales. Y la cuantía es de 7.501 hasta 225.018 euros. Y también se ha vinculado con la sanción accesoria de pérdida de bonificaciones o ayudas al empleo. ¿Por qué es importante la actuación de la inspección? Y esto lo repito siempre, y sea la materia que sea. La actuación de la inspección comprueba in situ las condiciones de trabajo que se están produciendo, cuándo se están produciendo y con las personas a las que están afectando. Esto es lo importante de la actuación de la inspección de trabajo. Es un informe que después tendrá presunción de certeza. Por supuesto que se puede eliminar por medio de otra documentación de la empresa. Pero desde la actuación de la inspección, y si se garantiza una adecuada colaboración con otros órganos administrativos y judiciales, se puede llegar a conseguir bastantes cosas. Sobre todo si se utiliza ese informe y se puede utilizar bien, y si la actuación ha sido correcta, por supuesto, si se utiliza este informe en la vía judicial. Y esta es la principal labor y la principal función de la inspección de trabajo. Sinceramente, me siento muy orgullosa de desarrollarla. Y entonces, de los derechos que estamos hablando. En primer lugar está la protección de datos de carácter personal. La empresa tiene acceso a los datos personales de todos los trabajadores. ¿Qué son datos personales? Bueno, orientación sexual no. El origen étnico, el origen racial, la nacionalidad, el Estado civil, en muchas ocasiones, aunque haya currículums ciegos, sí tiene acceso a este tipo de información. Puede tener acceso a muchísima información. Sea concedida voluntariamente en el contrato o sea porque el trabajador se lo haya aportado. Pero, en todo caso, estos datos también incluyen el móvil y el correo electrónico. Es decir, el móvil del trabajador, el móvil individual, el móvil de una persona, o el correo electrónico de una persona, también son datos de carácter personal. Y si la empresa necesita que esa persona, que ese trabajador tenga datos, use un móvil o use un ordenador o use un correo electrónico, tiene que proporcionárselo. También son datos de carácter personal las nóminas o el contenido que pueda llegar a tener las nóminas. Todos esos datos los usa la empresa desde el momento en el que contrata, incluso antes, en los procesos de selección, hasta el momento en el que extingue la relación laboral. Durante todas las fases de la contratación, la empresa puede tener acceso a estos datos y puede utilizarlos siempre que cuente con el consentimiento del trabajador y siempre que haya un contexto laboral que lo requiera. Esto es importante y es difícil, a veces, porque es fácil de ver el nombre, apellidos y el DNI. Son datos que, bueno, estarán en el contrato. Pero hay otra serie de datos a los que la empresa ha podido acceder en donde la empresa tiene que justificar claramente por qué está utilizando esos datos. ¿Cuál es el motivo laboral que le ha llevado a utilizar esos datos? Que la orientación sexual, les puedo asegurar que no existe ninguna clase de motivo. Y a veces se utiliza para no contratar o para no promocionar o para lo que fuera. ¿Qué es lo que pide la inspección de trabajo? ¿Qué es lo que deberíamos pedir? Deberíamos pedir un protocolo y un procedimiento adecuado en donde la empresa diga estos datos personales a los que he accedido por la contratación de una persona, los voy a utilizar. Y los voy a utilizar por estos motivos, motivos muy concretos, claros y concisos. Y, además, los voy a utilizar informando de ello a los trabajadores y a los representantes legales de los trabajadores. Este procedimiento tiene que existir, un protocolo. No es necesario más que una página, muchas veces, según qué empresas. No es necesario mucho más. Y el contexto laboral tiene que estar muy claro. Así que, si no hay contexto laboral, no hay necesidad de uso de según qué datos de carácter personal. Bueno, he puesto aquí que la actuación de la inspección se… Normalmente, lo que hacemos es aplicar algo que ya saben la gran mayoría… Bueno, la gran mayoría no. Todos los que están aquí, que es el triple filtro de la proporcionalidad en la jurisprudencia. No me voy a parar en ello porque todo el mundo lo sabe. Mejor que yo, seguramente. ¿Qué podemos hacer también, en ocasiones, el uso de algoritmos y sistemas de inteligencia artificial? Esto es muy interesante. Es una de las cosas más interesantes que hay en todo esto de la protección de datos. Las empresas tienen, si usan algoritmos y sistemas de inteligencia artificial en sus procesos de contratación, de promoción, de establecimiento de condiciones de trabajo, tienen, en primer lugar, que informar al trabajador que las usa y que va a haber decisiones automatizadas que le van a afectar. Tiene también que informar a los representantes legales de los trabajadores sobre los parámetros, los criterios que ha utilizado para utilizar, bueno, para… en que se basan… en que se me come como esto, en que se basan los algoritmos. Y, además, tiene que promover un uso, que esto es la parte más fácil de decir y más difícil de hacer, pero bueno, tiene que promover un uso de una inteligencia artificial ética, fiable y respetuosa. ¿Qué significa todo esto? Que cuando la empresa incorpora en su sistema procedimientos o sistemas de inteligencia artificial, tiene que establecer un protocolo, tiene que decir qué sistema se está utilizando y tiene que establecer un procedimiento conocido por todos en donde se indique para qué se están utilizando estos sistemas de inteligencia artificial. Es difícil, es muy fácil de decir, pero la mayor parte de las veces no se hace. Todos sabemos, empresas dedicadas a procedimientos de selección, que utilizan esto, sistemas de inteligencia artificial, que no son comunicados. Deberían ser comunicados también a las personas que forman parte de un proceso de selección. Deberían serlo, porque hasta aquí llega también esta obligación. Y aquí hay un reglamento que será muy interesante cuando se aplique en el próximo año, que se aprobó en agosto del año pasado, que es el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial. Este reglamento identifica distintas prácticas y dice que algunas prácticas de inteligencia artificial están prohibidas, otras tienen un nivel de riesgo muy alto, otras tienen un riesgo sistémico y otras son normales. En relación a las dos primeras, las prácticas prohibidas y las de alto riesgo, las prohibidas es el uso de sistemas artificiales que infieren emociones. O sea, que esto conecta muchísimo con los riesgos laborales de naturaleza psicosocial. Inferir emociones de un trabajador en el desarrollo y ejecución de una actividad laboral. Imaginemos, una actividad laboral estresante, hay algunas que están exceptuadas, eso es verdad, pero una actividad laboral estresante y vamos a inferir una determinada emoción. Aquí puede haber un sesgo de género importantísimo, sobre todo si lo que estamos haciendo es sistemas de inteligencia artificial que no tienen en cuenta, bueno, que incorporan, por defecto, porque todos lo llevamos incorporado, estereotipos de género. Esto puede llegar a ser bastante complicado. Está prohibido. También está prohibido adoptar decisiones automatizadas según qué materias para la extinción de contratos, para la contratación, etc. Y prácticas de alto riesgo, perdón, esas son de alto riesgo. Las que son prácticas de alto riesgo son precisamente estas. Establecer sistemas automatizados para contratar, para establecer condiciones de trabajo, para promocionar, para extinguir contratos. En estos casos, estas prácticas se permiten, pero tiene que haber un protocolo y un procedimiento preestablecido, muy conciso, claro y profundo, sobre estas prácticas y sobre los parámetros que se están utilizando. Bueno, una de las cuestiones también de alto riesgo, que a todo el mundo le sonará, no son tan graves como las anteriores, pero es el uso de biometría, datos biométricos en la huella, en la huella digital. La mayor parte de los registros de jornada se han ido un poco a la porra con todo esto, pero bueno, es lo que hay. Es una práctica que utiliza datos personales. Bueno, la inspección de trabajo tiene que comprobar que todo esto se ha llevado a cabo, que hay todo un procedimiento, un protocolo y un procedimiento previo por parte de la empresa que garantiza la información a los trabajadores y a los representantes. Pero claro, más allá de lo que dice la ley, hay una cuestión, y luego ya paso a los siguientes, pero esta da para mucho, hay una cuestión que es quién elabora esos parámetros. ¿Y en base a qué criterios vamos a elaborar esos parámetros? Porque si los elaboramos con sesgo de género o con un sesgo occidentalizado, no sé si está bien la expresión, occidentalizado, podemos hacer discriminaciones por razón de origen étnico. Si incorporamos en algún momento una plena disponibilidad para puestos directivos, podemos llegar a incorporar un sesgo de género y eliminar de golpe a todas las personas que hacen conciliación de la vida familiar y laboral. Bueno, es muy difícil elaborar estos parámetros y que funcionen realmente bien. Quizá deberían ir complementados con otro tipo de medidas. Pero bueno, sí. Bueno, en cuanto a la intimidad, en este caso es un poco lo mismo. La empresa tiene la obligación, bueno, está en el artículo 20 bis, esto es todo el 20 bis del Estatuto de los Trabajadores, que dice que los trabajadores tienen derecho a la intimidad en relación con el entorno digital, y en relación al uso de dispositivos digitales. En estos casos, lo que tiene que tener la empresa es tener claro que se va a ofrecer a los trabajadores dispositivos digitales, y si es necesario que en el curso de la actividad laboral los trabajadores lleven a cabo su actividad con ordenadores, con móviles o de manera digitalizada. En estos casos, también tiene que haber un procedimiento, un protocolo preestablecido, y tiene que comunicarse tanto al trabajador como a los representantes de los trabajadores. El procedimiento siempre es el mismo. Si se utilizan dispositivos digitales, sea lo que sea, los trabajadores tienen que estar informados de ello. Y el test Barbulescu, tengo aquí las preguntas, son muy similares al triple filtro de proporcionalidad, indica, son las siguientes preguntas. Es una sentencia del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, el asunto Barbulescu contra Rumanía, que dice que el empleado tiene que estar informado. En primer lugar, que tiene que superarse en la obligación de la información. El empleado tiene que estar informado de la posibilidad de que sus dispositivos digitales, el uso de esos dispositivos, sea controlado por la empresa. Si yo tengo un móvil de empresa, la empresa me tiene que indicar si ese móvil solo lo puedo utilizar para fines laborales o lo puedo utilizar también para fines privados. En ocasiones se permite esa duplicidad. Y en ese segundo caso, yo podré utilizar ese móvil o ese ordenador o esos medios que me han facilitado para medios privados. La empresa podrá controlarlos, pero deberá garantizarse mucho mejor la protección. ¿Cuál es también la extensión de esta supervisión realizada? El grado de intromisión. Es la segunda pregunta que dice el test Barbulescu. La tercera pregunta indica ¿La empresa ha presentado argumentos legítimos para justificar el acceder a las comunicaciones del trabajador? Si yo, empresa, ofrezco al trabajador un móvil o un ordenador, ¿puedo acceder a su móvil y a su ordenador en base a qué criterios? Si está prohibido la utilización privada, puedo acceder en cualquier momento, pero tengo que informarle. Si está permitida una utilización privada junto con la utilización profesional, tengo que acceder a ello solamente en base a según qué situaciones. Se puede utilizar mecanismos menos intrusivos para controlar al trabajador o cuáles son las consecuencias de llevar a cabo esta supervisión. Es un test que se utiliza en el uso de dispositivos digitales. También reconoce el artículo 20.bis. Este artículo fue incorporado tras la elaboración de la ley, la ley orgánica 3.2018, y es un derecho que está vinculado con el poder de dirección de la empresa. Es un límite al poder de dirección de la empresa. Está el uso de dispositivos digitales y, a continuación, se hace referencia al derecho a la desconexión digital. El derecho a la desconexión digital significa el derecho al descanso y el derecho a disfrutar de la intimidad y la vida privada, personal o familiar. Tiene una doble vertiente, derecho a no responder y el deber de abstenerse de la empresa, de no enviar correos o no enviar llamadas o no efectuar mensajes de WhatsApp. Bueno, esto es muy fácil de decir y muy difícil de hacer en la práctica, porque en la práctica la mayoría de las actuaciones en la inspección vienen por aquí. Las actuaciones, al menos que me han llegado a mí y que han llegado a otros compañeros, están en esto. Sí, sí, yo solamente le mando correos o solamente le he mandado un mensaje de WhatsApp o solamente le he llamado, si no me responde no pasa nada. Pero el derecho, aquí están los riesgos laborales de naturaleza psicosocial, el estrés, la ansiedad que puede llegar a generar tener pendiente una llamada, un correo o un mensaje puede ser bastante complicado de gestionar. El derecho a la desconexión digital, el problema que tenemos desde la inspección, es que en principio por sí mismo no es una vulneración del derecho a la dignidad o la libertad, del derecho a la dignidad o la intimidad profesional. Puede ser simplemente un incumplimiento en materia de tiempo de trabajo, que muchas veces, la gran mayoría de las veces, acabamos sancionando por este motivo. Supone un incremento de las horas extras, un incremento de una vulneración del tiempo de descanso o lo que fuera. Pero no tanto se puede llegar a la intimidad y la dignidad profesional. Ahí, para que podamos llegar a eso, es necesario que haya un elemento más, un nexo causal entre esta vulneración y el derecho afectado. Bueno, intento ir rápido. Aquí, de las que quedan, está la videovigilancia y el registro de sonidos y la geolocalización. Quizá el más relevante es el de la videovigilancia, porque es el que más se da, es el más habitual. Dentro de la videovigilancia, lo que nos encontramos es el derecho, varias posibilidades. Está la opción de que la empresa haya instalado sistemas de videovigilancia permanentes. Ya está. Yo los he instalado y ahí están. Y de paso pillo a un trabajador durmiendo la siesta en el trabajo. Esto me ha pasado a mí como inspectora de trabajo. Bueno, no que me haya pasado a mí, que me hayan grabado ahí durmiendo la siesta. Esto no. Que me han enviado un video donde una persona estaba durmiendo la siesta. No. Esto, un videovigilancia, grabaciones permanentes. En estos casos, lo que hay es, lo que tiene que haber es una comunicación de la empresa con el comité, con la representación legal de los trabajadores. Y tiene que indicarse el motivo claro y justificado, necesario, en los motivos de seguridad, normalmente, seguridad de materiales, es la mayoría de los casos, que justifican el motivo. ¿Por qué tenemos que instalar un sistema de videovigilancia en la empresa? Por supuesto, tienes que estar, las cámaras tienen que apuntar a según qué ubicaciones, donde esté justificado que este motivo existe. Robos, asaltos intempestivos al centro de trabajo, etcétera. Esta es una posibilidad. Y otra, que en la primera, hay que comunicar a los trabajadores, a la representación legal de los trabajadores y también individualmente a los trabajadores afectados. Y la segunda, que es el asunto López-Ribalda, que a muchos les sonará, fue crear un sistema de videovigilancia para un caso concreto, cuando hay, cuando la empresa tiene indicios de que se están cometiendo irregularidades en su centro de trabajo. Aquí se aplica el filtro, y también lo aplica la inspección, el triple filtro de proporcionalidad. Si es necesario, si es idóneo y si es proporcionada la medida de forma estrictamente considerada. Se pueden hacer, en estos casos, videovigilancias concretas sin avisar al trabajador, pero siempre y cuando haya una comunicación, digamos, genérica, que haya avisos o que haya, bueno, un aviso de que se está grabando en esta sala, por ejemplo. En estos casos, sí se permite solamente para controlar que se lleva, bueno, por motivos debidamente justificados. Y, bueno, está también, el de sonido normalmente no es lo habitual, los sonidos deberían estar justificados para el caso de que se estuviera debidamente justificado y fuera necesario. Aquí lo que hay es justo al revés, las pruebas, que esto va más en vía judicial, también en la inspección, grabaciones de tu propia voz y de tus propias conversaciones con los jefes. Pero, bueno, este es otro tema que, si queréis, podemos sacarlo, pero para no comerme el tiempo de Sara. Cinco minutos. Sí, cinco minutos. Y también, lo mismo pasa con los sistemas de geolocalización. Si tú has dado un móvil a tus trabajadores y los trabajadores están geolocalizados, tú tienes que justificar empresas de, bueno, Amazon o empresas de este tipo, tú tienes que justificar, y Riders también, tú tienes que justificar por qué motivo estás geolocalizando a estas personas, por qué motivo laboral la estás geolocalizando. Y los trabajadores, por supuesto, tienen que saber lo que está sucediendo. Si todo esto no pasa en cualquiera de estas situaciones que estamos viendo aquí, desde la inspección de trabajo, salvo en el derecho a la desconexión digital, que aquí hay que hacer todo un proceso de más, en el resto de los casos se puede sancionar a la empresa por considerar que hay una vulneración de la dignidad y de la intimidad profesional. De la intimidad y dignidad profesional. En cuanto a las personas discapacitadas, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa cuando el uso de los dispositivos de estos dispositivos digitales pueden ser utilizados por parte de personas discapacitadas? En este caso, es posible la mejora de las condiciones. Es muy posible por los motivos que están aquí. Hay tecnologías adaptadas, el teletrabajo del que va a hablar Sara, que es un tema súper interesante, evita el desplazamiento, bueno, distintas cuestiones. Pero también hay muchas medidas que pueden afectar especialmente las medidas de inteligencia artificial, las decisiones automatizadas, que pueden llegar a tener un sesgo de, bueno, no de género, pero sí que pueden llegar a afectar a las personas en esta situación, con distintas discapacidades, físicas o mentales. En este caso, la normativa, todos la conocemos, es una normativa bastante limitada, yo no estoy muy de acuerdo con muchas de las cosas que establece, que indica que se tiene que todas las empresas, a partir de un número determinado de trabajadores, tiene que tener un 5% de personas discapacitadas, de personas con determinado grado de discapacidad. Y este 5% tiene que incorporarse al puesto de trabajo, dos, perdón, ¿sí? ¿Has comentado? Y este porcentaje tiene que incorporarse a la actividad laboral. En caso de que la empresa justifique o aporte motivos que justifiquen que no se pueden incorporar a la actividad por determinadas características del puesto, entonces, en ese caso, se podrá sustituir la contratación de personas discapacitadas por contratos mercantiles con distintos centros especiales de empleo o distintas cuestiones así. La justificación está a la orden del día y esto es algo desde la inspección de trabajo que se comprueba y se controla. Se controla, bueno, pues el porcentaje de personas discapacitadas contratadas. En estos casos, la mayor parte de las veces, la empresa aporta justificación diciendo que conforma su evaluación de riesgos laborales, los riesgos específicos establecidos no son adecuados para personas con discapacidad y se queda tan ancha. Aporta una explicación más o menos técnica, pero en muchas ocasiones ni siquiera está y esta explicación quizá deberíamos ahondar un poquito más en ella porque deberíamos incorporar o crear puestos de trabajo sin necesidad de establecer porcentajes o cuotas solamente para determinadas personas discapacitadas en este caso. Pero bueno, da para bastante más. Esto es la actuación de la inspección de trabajo que es por la que he empezado y únicamente quería comentar ya que la actividad realizada por la inspección de trabajo está aquí en el último año, en el año 2022, está el derecho a la intimidad y la dignidad del punto 1-2 en relaciones laborales. Ha habido 3.295 actuaciones de las cuales 187 han concluido con acta de infracción. Es un porcentaje bastante pequeño de todas las actuaciones si las vemos en proporción. 158.000 actuaciones en total en materia de relaciones laborales ha habido solo 3.000 y pico relacionadas con el derecho a la intimidad. Y si vamos más abajo en empleo y colocación, en la integración laboral de minusválidos, ahí sí que hay una campaña que se llama la LISMI, Ley de Integración Social de los Minus Válidos, de 3.600, bueno, menosválidos, todavía está la expresión menosválidos, pero bueno, deberían ser discapacitados. Serían 3.636 actuaciones de las cuales 400 han concluido en infracción. Y la infracción consiste en esto, en no cubrir la cuota de forma justificada. Bueno, aquí he incorporado algunos criterios de actuación y en principio creo que ya está. Ha ido lo suficientemente rápida, no te he comido tiempo, Sara. Creo que da para mucho, he dicho cuatro pinceladas básicas de la actuación de la inspección y espero que, bueno, sea interesante. Hola, buenas tardes. ¿Se me oye? Sí. Bueno, buenas tardes a todos y antes que nada quiero agradecer a la ACI y a la directora de esta nueva edición de las Jornadas Catalanas de Derecho Social, mi compañera y, sin embargo, amiga Macarena Martínez Piranda que hayan contado conmigo para participar en estas jornadas. Es todo un privilegio. Es uno de los eventos del justlaboralismo de mayor prestigio desde hace muchísimos años, más de 30. Y, por tanto, para mí es un placer y, como decía, un privilegio participar en ellas. Se distinguen por su prestigio profesional y por la altura y calidad de las intervenciones. Así que, me encantaría estar a la altura, pero, como veis y, sobre todo, como oís, no estoy en mi mejor día. Digamos que no es mi estado el más idóneo para esta intervención. Por lo tanto, os pido ya anticipadamente disculpas por ello, pero me parecía que, sobre todo, había que cumplir con el compromiso adquirido y espero poder hacerlo de la mejor manera posible. En fin, como mi voz amenaza con retirarse o abandonarme en cualquier momento, creo que lo importante es que entremos directamente en materia. Y la materia, la verdad, es que es interesantísima. Cuando Macarena me propuso participar en estas jornadas, me habló de la vulnerabilidad de las personas trabajadoras en el entorno digital. El tema como tal es amplísimo. Se trata de una realidad en constante cambio. Cada día vemos nuevos retos, nuevos desafíos y nuevos riesgos vinculados a la implantación de la digitalización en el ámbito laboral. Con lo cual, había un primer problema o al menos para mí que era ante semejante abanico de posibilidades en que podemos centrarnos para que además tampoco se produzca un solapamiento entre dos intervenciones. Y ahí, pues, fue de enorme ayuda la visión que me aportó Macarena de incorporar una especie de nuevo filtro en la búsqueda. Ese nuevo filtro sería en qué manera la digitalización está afectando a la efectividad de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el ámbito laboral y concretamente en un ámbito tan específico como el teletrabajo. Por lo tanto, el análisis del teletrabajo desde esa perspectiva de género será el que centrará, no de alguna manera, centrará total y absolutamente el contenido de mi microponencia. Es evidente que la flexibilidad espacial y temporal surgida de la implantación de las TICs en el mundo del trabajo ha alterado sensiblemente no sólo la forma en que trabajamos, también la forma en que vivimos con ventajas y con inconvenientes. Y yo querré centrarme en este último aspecto. Inconvenientes. Bueno, pues uno de los inconvenientes es que facilita, entre otras cosas, la intromisión del trabajo remunerado en espacios y tiempos que teníamos reservados para la vida personal y para la vida familiar. Y esto es evidente a través del mecanismo del teletrabajo, que no es más que una modalidad del trabajo a distancia en la que la característica fundamental es la utilización de esas nuevas tecnologías o herramientas digitales como forma de prestación del servicio. El teletrabajo que nos permite nos permite trabajar en cualquier momento y en cualquier lugar. Eso es bueno, es muy discutible que eso sea algo positivo y de hecho ya con anterioridad a la pandemia que nos abrió los ojos a muchos respecto de los riesgos del teletrabajo. Como os decía ya con anterioridad hay un informe de investigación muy interesante de la OIT y de Eurofund que se llama precisamente investigación sobre los efectos de la posibilidad de trabajar en cualquier momento y en cualquier lugar sobre las relaciones laborales y sobre la salud laboral y la salud en general de los trabajadores. Y en este informe se destacan dos aspectos importantes. En primer lugar las personas teletrabajadoras acostumbran a sufrir una prolongación de jornada trabajan más horas en general que las que realizan el trabajo de forma presencial en la sede de las empresas y esto conecta bastante con los problemas de desconexión digital a los que antes aludía Telma. Y por otro lado hay un efecto desde mi punto de vista muy negativo que es la interacción insisto negativa entre la vida laboral y la vida familiar o personal. Estos riesgos se han ido incrementando a medida que el teletrabajo se ha ido implantando de forma más intensa particularmente a raíz de la pandemia a raíz del confinamiento que fue sobre todo cuando en nuestro país digamos que tuvo un mayor nivel de implantación esta forma de prestación de servicios. Y precisamente durante la pandemia tuvimos una especie de experiencia piloto si queréis podríamos llamarle así sobre cuál es el impacto del teletrabajo en el trabajo de las mujeres y los resultados eran muy negativos por lo tanto podríamos acudir a esa experiencia piloto como referencia para evitar volver a caer ahora y en el futuro en una serie de errores que nos pueden costar muy caros en materia de igualdad y pueden dar al traste con avances que habíamos dado por consolidados años atrás y que bueno a decir de algunos estudios a raíz de la pandemia del COVID hemos tenido retrocesos de varias décadas en materia de igualdad de oportunidades en el trabajo entre mujeres y hombres. Esto porque que se produce bueno pienso que hay muchos factores es multifactorial las causas por las que el teletrabajo puede tener una incidencia negativa en materia de igualdad de derechos pero hay dos cuestiones que creo que son importantes ¿en qué incide el teletrabajo? Incide sobre dos aspectos esenciales de la relación laboral el espacio y el tiempo espacio y tiempo no tienen el mismo valor ni la misma trascendencia para las mujeres trabajadoras y para los hombres trabajadores ¿por qué? pues como consecuencia de la persistencia de roles de género especialmente en relación con las actividades de cuidado que hacen que todavía hoy en pleno siglo XXI el ejercicio de los derechos conciliatorios sea fundamentalmente femenino existe una auténtica feminización del ejercicio de los derechos de conciliación y eso tiene una repercusión evidente sobre el tiempo y el espacio de trabajo por lo tanto aunque los esfuerzos legislativos han sido encomiables sobre todo en orden a sustituir la idea de conciliación por la de corresponsabilidad la realidad es que paradójicamente la implantación de nuevas tecnologías y la implantación de avances tecnológicos puede acabar repercutiendo negativamente en nuestros derechos de igualdad en el trabajo llegados a este punto tal vez sería necesario subrayar que los derechos conciliatorios íntimamente vinculados al artículo 14 de la constitución han sido y siguen siendo un potente instrumento antidiscriminatorio en el trabajo ¿en qué sentido? pues en el sentido de garantizar de alguna manera que el ejercicio de esos derechos no va a provocarnos perjuicios y que vamos a mantener una igualdad de oportunidades y de condiciones laborales en el mundo del trabajo ahora bien como os decía la feminización de los derechos conciliatorios no contribuye precisamente a la igualdad efectiva en el ámbito laboral de ahí que desde hace ya muchas décadas aunque parece que el concepto siempre tiene ese matiz de moderno de actual pero hace ya muchas décadas estamos abogando por la corresponsabilidad como asunción equilibrada de responsabilidades familiares por parte de todos los miembros de la unidad de convivencia o de la unidad familiar frente a la idea de conciliación como compatibilización entre las responsabilidades laborales y las responsabilidades familiares pues bien yo creo que de aquí deberíamos salir con una idea básica como no me ha dado tiempo a hacer presentación debería decirla en un tono más alto pero no puedo pero la idea básica es la siguiente teletrabajar no es conciliar ¿vale? esto creo que están produciéndose intentos absolutamente generalizados por transmitir esta idea y eso es lo que está provocando los efectos negativos teletrabajar no es conciliar ¿el teletrabajo qué es? el teletrabajo es simplemente una forma de la prestación laboral el teletrabajo actualmente como os decía nos está provocando una serie de problemas sobre todo en el caso de las mujeres trabajadoras porque se está produciendo además un patrón feminizado del teletrabajo con el riesgo de que nos quieran volver a mandar a los hogares dejáis hacer un paréntesis esa idea parece que ya hace tiempo que la teníamos superada os acordáis no porque estuviéramos allí que todos somos muy jóvenes pero en la época del fuero de los españoles nos garantizaban a las mujeres sacarnos de la fábrica que era una especie de tortura y devolvernos al hogar en los derechos conciliatorios de primera generación la idea básica era apartarnos de la vida laboral activa para que regresáramos al hogar a cumplir con las funciones que por naturaleza tenemos asignadas bueno insisto yo tengo 62 años creía que todo esto ya estaba superado y nos estamos encontrando con que en estos momentos se está intentando generalizar la idea de que si teletrabajas ya concilias bueno habrá que rebelarse contra esto porque esto es una auténtica barbaridad y es una aberración el teletrabajo no nace vinculado para nada a la conciliación el teletrabajo como todos sabéis tiene su origen en Estados Unidos en la década de los 70 del siglo XX en plena crisis del petróleo entonces hay un ingeniero que dice oye ¿cómo podemos consumir menos combustible? pues de una forma muy clara si los trabajadores no se desplazan a la empresa y por lo tanto no hay esos desplazamientos ni tampoco estamos poniendo en marcha todo el mecanismo empresarial sino que desplazamos el trabajo al domicilio de los trabajadores el ahorro en costes económicos es importante y además no gastamos combustibles ya me diréis que tiene que ver eso con la conciliación de la vida laboral y familiar eso es simplemente un método de ahorro económico vale en los años 80 y 90 es verdad que el teletrabajo ya se vincula más con todo el tema de tecnología la utilización de los primeros instrumentos digitales y demás pero la idea de que el teletrabajo puede estar relacionado con la conciliación de la vida laboral y familiar aparece tangencialmente de forma tangencial en la década de los años 2000 como una fórmula flexible de trabajar que puede contribuir todo en condicional a mejorar la conciliación concretamente el acuerdo marco europeo sobre teletrabajo del año 2002 indica de forma textual que los interlocutores sociales consideran el teletrabajo como un medio para que los trabajadores puedan reconciliar vida profesional y vida social y darles una mayor autonomía en la realización de sus tareas perfecto es una forma de flexibilización que puede contribuir a por tanto se acuerda la creación de un marco de flexiseguridad donde puedan convivir estas situaciones y donde se otorgue eso es fundamental la misma protección a las personas teletrabajadoras y a las personas que prestan servicios presencialmente en la empresa esta idea de flexibilización y de contribuir a la conciliación aparece también en el acuerdo marco sobre digitalización de junio del 2020 y también se alude a esta situación en el convenio 177 de la OIT uno de los pocos no suscritos por España curiosamente porque si no recuerdo mal España es el país que ha suscrito mayor número de convenios de la OIT pero este no este convenio 177 es sobre trabajo a domicilio desde el año 1996 y ahí también se establece que la finalidad es garantizar la igualdad de condiciones entre personas teletrabajadoras y trabajadores presenciales en nuestra actual ley de teletrabajo del año 21 de trabajo a distancia también planea esta idea de contribuir a la conciliación ahora bien que esta forma de trabajar contribuya a la conciliación no significa que sea una herramienta o instrumento de conciliación teniendo en cuenta que lo único que comporta el teletrabajo es cambiar el espacio físico en el que prestamos servicios las ocho horas en vez de prestarlas en la oficina o en la sede de la empresa las vamos a prestar en la mayoría de casos en nuestro propio domicilio pero ojo siguen siendo horas de trabajo siguen siendo horas de trabajo por lo tanto el que mi ubicación física sea diferente si no va acompañado de otra serie de medidas como pueden ser flexibilizaciones horarias en modo alguno va a ayudarme a la efectiva conciliación de la vida laboral y familiar si me permitís un ejemplo había hace pocos días una nota de prensa en la que se decía que el teletrabajo era una potentísima herramienta de conciliación porque de este modo las mujeres trabajadoras podían atender simultáneamente sus obligaciones familiares y sus obligaciones laborales al mismo tiempo vamos mal vamos muy mal porque si esta es la idea nos hemos equivocado con el tema de que es la conciliación en el caso específico de las mujeres trabajadoras además se añade un problema porque es evidente que la situación del teletrabajo puede perjudicar igualmente a hombres y mujeres si partimos como es mi caso de una idea de corresponsabilidad pero os decía que en el caso de las mujeres trabajadoras tenemos un problema añadido y es la existencia de un sesgo de género que afecta también al uso del tiempo me explico son muchos y muy variados los sesgos de género a los que tenemos que enfrentarnos las mujeres a lo largo de nuestra carrera laboral y profesional pero no todos tienen que ver ni con la discriminación retributiva ni con las dificultades en la promoción profesional hay otros mucho más civilinos y uno de ellos es ni más ni menos que el sesgo en el uso del tiempo el uso del tiempo a causa de los estereotipos sociales que están asociados al sexo no es igual ni cuantitativa ni cualitativamente en mujeres y hombres cuantitativamente porque conforme a los datos estadísticos que bueno son más o menos creíbles pero están ahí pues conforme a los datos estadísticos con carácter general la dedicación de las mujeres al llamado trabajo doméstico y extradoméstico supera con creces a lo largo de su vida el que los hombres dedican es decir si sumamos incluso en el caso de mujeres que se hayan acogido a aquellos permisos de ausencia el tiempo dedicado a trabajo doméstico y trabajo productivo que es con un evidente sesgo de género como se le llama al otro nosotras tenemos un saldo a favor respecto de nuestros compañeros evidentísimo pero es que también hay un sesgo de carácter cualitativo porque la forma en que distribuimos el tiempo tampoco es idéntica con carácter general y esto ya os digo que tiene un componente de estereotipo importante pero desgraciadamente es una realidad con carácter general la distribución del tiempo por parte de los hombres se dice que es de carácter lineal y no es exactamente aquello de hacer una sola cosa o hacer una cosa detrás de otra no se trata de la unificación de los tiempos es decir unifico lo que es mi tiempo de trabajo con la finalidad de unificar y ampliar lo que será mi tiempo de descanso por lo tanto hay una distribución lineal en el caso de las mujeres sin embargo la distribución acostumbra a denominarse distribución en estrella es decir intercalando tiempos de trabajo y tiempos de descanso e incluso superponiéndolos si ello es posible una de las consecuencias de esta diferencia en el uso del tiempo es la menor valoración en todos los aspectos del tiempo de las mujeres así como en determinados sectores de población la desaparición del tiempo de ocio y del tiempo de descanso de las mujeres en sentido estricto insisto en determinados sectores de población os pondré un ejemplo que no sé si todavía es vigente pero que yo creo que sí hace unos años cuando mis hijos eran pequeños estaba muy de moda dedicar los fines de semana a acudir a centros comerciales donde podías disfrutar al mismo tiempo de ir de tiendas tomar unas cañas picar algo etcétera ya digo no sé si sigue así porque ya me he desvinculado de esas actividades pero era realmente muy gráfico el que era gráfico la diferente distribución y el diferente uso porque en esas ocasiones era muy habitual ver como dentro del grupo familiar se producía la siguiente situación había unos y lo conjugo en masculino que disfrutaban del centro comercial lease del parque infantil del bar de las tiendas y había otras que disfrutar tal vez no sería la palabra sino que aprovechaban ese tiempo para acudir a un servicio que siempre suelen tener estos centros comerciales el supermercado para efectuar yo veo aquí compañeras que dicen sí, 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 o sea que sigue vigente para efectuar la compra semanal esto que significa que nosotras estábamos superponiendo tiempos pero a costa de eliminar uno de ellos nuestro tiempo de descanso desaparece no existe no existe y por tanto no se valora nosotros hacemos esa distribución en estrella hacemos muchas luchamos por no hacerlo estamos hablando de generalizaciones pero eso sí tiene una influencia realmente negativa sobre el desarrollo después de todos nuestros aspectos dentro de la relación laboral pues bien la problemática del uso del tiempo en relación con el teletrabajo presenta diferentes contornos según estemos hablando de un trabajador hombre o de una trabajadora mujer siendo común a ambos esa prolongación de jornada de la que antes os hablaba en el caso de las mujeres trabajadoras y precisamente por esa distribución en estrella lo que observamos es que se está consolidando un problema clásico el problema de la doble presencia vuelve a estar ahí ese problema de la doble presencia que lleva acarreado además una serie de riesgos psicosociales muy feminizados también como son el estrés la ansiedad el no llegar a todo y además está contribuyendo a que se perpetúen unos estereotipos que teóricamente ya deberían haber estado superados el teletrabajo está redundando en desdibujar los límites entre la vida laboral y la vida personal y familiar de las personas y además tiene un riesgo añadido y es que incrementa la invisibilización de los derechos conciliatorios si aceptamos la idea de que trabajar desde casa supone conciliar estamos aceptando la idea de superponer tiempo de trabajo y tiempo de descanso tiempo de trabajo y tiempo de ocio tiempo de trabajo y tiempo de atenciones y cuidados si me permitís la frivolidad afirmar que el teletrabajo es conciliación es tanto como decir y afirmar que yo estoy conciliando porque mientras estoy dictando una sentencia puedo levantarme de la mesa acudir a la cocina poner una olla al fuego para cocer pasta me pongo a mí misma como ejemplo porque hace siglos que teletrabajamos eso no es conciliar eso es otra cosa es más eso supone un incumplimiento y si no fuera una empresa pública como es el ministerio de justicia y el consejo sino una empresa privada si yo me ausento injustificadamente de mi puesto de trabajo durante mi jornada laboral porque está injustificado podría ser sancionada e incluso si me ausento de una forma muy reiterada podría ser despedida disciplinariamente por lo tanto esas afirmaciones entiendo que deberían ser absolutamente desechadas existe ese riesgo de perpetuación de los roles de género pero además existe un problema añadido y es que la consolidación de la idea de que teletrabajar es conciliar puede estar provocando ya un éxodo laboral femenino en que sentido en la medida en que muchas mujeres están asumiendo la idea de que el teletrabajo es la única forma que tienen de hacer realmente compatible la actividad laboral con la realización de las tareas de cuidado aunque sea un precio muy elevado el precio es el apartamiento del entorno laboral con el consiguiente aislamiento que el teletrabajo puede provocar ese aislamiento redunda en una problemática que ya conocemos de antes del trabajo presencial y es que la dificultad de socializar la falta de interacción con los compañeros y compañeras de trabajo dificulta enormemente no solo el sentimiento de pertenencia a un equipo laboral sino también participar en tomas de decisiones que sin llegar a ser decisiones directivas o trascendentales si pueden tener incidencia sobre nuestras condiciones de trabajo y sobre nuestra promoción en el caso del trabajo presencial años atrás recuerdo que se habían hecho determinados análisis en los que se decía esa dificultad que tienen las mujeres trabajadoras para participar en las reuniones informales de trabajo que suelen haber cuando se acaba la jornada laboral está repercutiendo negativamente evidentemente porque si todavía llevamos esa idea de que por designio divino o natural nosotras somos las responsables de las actividades de cuidado y de las responsabilidades domésticas en el momento en que acaba la jornada laboral suele producirse una cierta huida yo a tomar las cañas no me quedo porque tengo que hacer otras cosas yo esto que quedamos a cenar a comer no puede ser y esto está de alguna manera minorando las posibilidades no solo de la pertenencia al grupo sino también de la promoción porque os quiero recordar que muchas promociones profesionales no se acuerdan en consejos de dirección hay reuniones informales en las que hay que estar sí o sí porque si no quien no está no sale no sale en la foto por lo tanto esa incidencia sobre la progresión profesional también está siendo muy negativa en definitiva los efectos del teletrabajo sobre la conciliación desde mi punto de vista son muy ambiguos pueden llegar incluso a ser contradictorios porque frente a ese aspecto positivo de como no tengo que desplazarme ahorro mucho tiempo en viajes y desplazamientos y puedo dedicar una mayor parte de horas a otras actividades tenemos el negativo de la intromisión en la vida personal y familiar la superposición de tiempos y la pérdida de oportunidades por lo tanto el teletrabajo puede presentar algunos aspectos positivos puede contribuir a facilitar la conciliación pero para que eso ocurra es imprescindible que establezcamos garantías y límites para evitar esos perniciosos efectos que he querido señalar siquiera telegráficamente para que el trabajo no exacerbe la distribución desigual de los cuidados y del trabajo doméstico no remunerado entre hombres y mujeres es necesario imprescindible establecer una serie de garantías una de las garantías sería evidentemente establecer e imponer un registro horario es imprescindible aunque estemos trabajando en casa la determinación de nuestra jornada es imprescindible deben arbitrarse sistemas para ellos es imprescindible también desde mi punto de vista si hablamos de mujeres trabajadoras que propongamos más la utilización de sistemas híbridos que no de sistemas de teletrabajo constante porque si no ese aislamiento esa desvinculación puede puede producirse y por otro lado ahondar todo lo más posible en la idea de la corresponsabilidad y de la necesaria salvaguarda de la igualdad porque es un camino que hemos ido recorriendo hasta ahora con dificultades y con algunos logros y nos estamos enfrentando a una situación de retroceso que no debería estar vinculada precisamente a la digitalización del mundo laboral bien espero no haberos aburrido mucho mi voz sabinera espero que tampoco os provoque no gracias tengo aquí ningún problema a lo largo del resto del día y si tenéis alguna cuestión alguna pregunta pues a vuestra disposición sí porque si no lo tengo yo no lo he visto tan así clarísimo clarísimo sí ponerle ponerse el ojo bueno yo creo que todavía no puedo porque nos vende la idea perdón perdón nos habíamos sí alguna pregunta a alguien que quiera intervenir yo creo que vale sí una cadena bueno muy rápido porque ya es casi la hora pero bueno felicitar a Telma y a Sara ha sido muy didáctico la voz no ha influido para nada en ambos casos ha sido muy ilustrativo así que felicidades quería hacer un par de observaciones a cada una me llama la atención en el tema de la inspección pues que obviamente hay que hacer los ajustes razonables podrían llamarse así en el tema del trabajo digital entonces quería saber si alguna vez habéis tenido o tienes noticias de que hayan otras inspecciones otras delegaciones denuncias para acudir al puesto de trabajo en domicilio particular porque en realidad en esos casos claro el puesto de trabajo es del domicilio particular que supongo que si lo pide la propia persona trabajadora pues puede dar lugar a actuación o por saberlo por curiosidad y a Sara bueno ya lo ha explicado ella perfectamente pero quería destacar el dato que precisamente las empresas los pleitos que nos van llegando deniegan muchas veces las medidas conciliatorias porque se está en teletrabajo entendiendo que el teletrabajo es una medida conciliatoria o sea que no solamente se está superponiendo sino que hay una propia conciencia empresarial de que la persona que está en teletrabajo pues ya ya va haciendo ya va haciendo cuidados y que además en la época de la pandemia hubo estadísticas que bueno esto Sara lo ha estudiado en profundidad que denotaban como las empresas eran mucho más favorables a conceder el teletrabajo a mujeres que a varones precisamente para evitar medidas de conciliación entonces bueno un poco saber a Sara como que opinaba si puede hablar si no no pasa nada y tema el tema de la adaptación en el domicilio particular gracias bueno creo que las preguntas en sí vale la pregunta va es muy está muy vinculada mi parte con la tuya Sara si la adaptación cuando se desarrolla un trabajo digital teletrabajo en casa se tiene que adaptar el puesto de trabajo y en ocasiones sobre todo en la pandemia comenzamos a recibir denuncias por parte de los trabajadores sobre todo comités en donde pedían la adaptación del puesto de trabajo el que todos que bueno toda la la estructura la estructura ofimática el ordenador la silla la mesa todo fuera puesto por parte de la empresa y también había denuncias sobre las condiciones de trabajo en las que se prestaba servicio a algunos trabajadores porque hay personas que puedan tener un despacho pero hay otras que a lo mejor trabajen en la cocina mientras miran a los niños que no se quemen o no se peguen y además aprovechan para hacer los espaguetis no es verdad esto fue una de las cuestiones que plantearon y sí que se planteó el tema la empresa puede llegar a según que cosas puede ofrecer ordenadores puede ofrecer mesas puede ofrecer sillas puede también pagar una parte de la cuota del wifi que está pagando la persona pero no puede llegar a evaluar los puestos de trabajo no puede evaluar el puesto de trabajo porque está en un domicilio particular y esto era una cuestión que se planteó que fue además muy interesante porque un trabajador causó baja porque la silla que estaba utilizando bueno en este caso era una silla que le había puesto a disposición en la empresa pero que al parecer las condiciones de trabajo no eran adecuadas y causó baja por diversos temas de lumbalgia o temas de la espalda y se planteó si esta baja era laboral o no lo era porque se produjo mientras estaba prestando servicios en su centro de trabajo en su casa pero mediante la utilización de herramientas inadecuadas finalmente bueno a mí me lo propusieron yo propuse que era una baja médica un accidente de trabajo pero yo no sé hasta qué punto luego el IMSS me hizo caso se plantean estas cuestiones hasta qué punto la empresa igual también ahora con el empleo doméstico que ha salido hace nada creo que hoy los empleadores tienen que evaluar su casa en teletrabajo se tiene que evaluar es que yo te quería quería preguntarte una cosa Telma yo a ti también entonces en el tema de prevención de riesgos laborales que sería responsabilidad de la empresa asegurar que la prestación de servicios se produce en condiciones ¿no sería responsable la empresa de que esa ubicación cumpla todos los requisitos? yo creo que sí sería responsable la empresa de que esa ubicación cumpla los requisitos el tema es que si es teletrabajo estás en casa y hasta qué punto la empresa vale que es responsable yo también creo que es responsable pero hasta qué punto una empresa puede llegar a los hemicilios particulares de todos y cada uno de nosotros se plantea este tema y lo mismo bueno es lo mismo ahora mismo con las empleadas del hogar que hay que hacer una evaluación de riesgos pero bueno tenías tú una pregunta sí bueno lo que comentaba Macarena del tema lo que nos está llegando a nivel judicial que es la denegación de medidas conciliatorias a las personas que están teletrabajando porque ya están conciliando por lo tanto si ya estás conciliando porque se ha solicitado con amparo al artículo 34.8 del estatuto de los trabajadores una situación de teletrabajo eso ya es conciliación si yo pido al mismo tiempo una flexibilización de mi jornada es como si estuviera pidiendo ya una carta a los reyes duplicando mi derecho conciliatorio claro ¿cómo explicas tú en una sentencia con las limitaciones que tenemos que teletrabajar no es conciliar o sea ¿puedo yo poner eso por escrito sin salir en la portada del país? ahí está ahí está no claro 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 ahí está el tema en que de verdad que nos están comiendo el terreno nos están comiendo el terreno porque la idea es tú tú teletrabajas tú teletrabajas piensa que solo teletrabajas Albert solo teletrabajas si yo solo teletrabajo y no me han reducido la jornada ni he cogido un horario flexible solo me he trasladado físicamente mi cuerpo se ha ido en España eso va a afectar a 5.000 trabajadores que ya veremos si los señores de Amazon yo dudo que lo puedan hacer ellos unilateralmente porque en el teletrabajo rige el principio de voluntariedad dos yo lo único que digo yo estoy de acuerdo contigo que el teletrabajo para mí es un instrumento que puede significar directamente la discriminación cuando es sobre todo afecta a mujeres ¿por qué? porque las aparta del centro de trabajo las aísla no permite es decir las razones que llevan a Amazon a decir que todos al trabajo que es formar equipo si tú estás los cinco días lo que ocurre es que el teletrabajo a tiempo parcial yo creo que sí que se ha convertido en un instrumento de conciliación y de corresponsabilidad y que en cualquier caso eso lo tendrá que decidir cada persona individualmente atendiendo a cómo es su pareja a cuáles sean sus características hombre obviamente no podemos comparar a la población trabajadora con nosotros que digo en general que somos unos privilegiados que tenemos una flexibilidad que para qué puedes hacer no espaguetis puedes hacer lasaña ¿vale? y matar a las plantas porque lo que uno que hace es regar constantemente a las plantas cuando teletrabaja pero claro a las otras personas hay trabajadoras que lo que están haciendo como las empresas no les dejan teletrabajar es solicitar la reducción de la jornada sí claro eso ahí nos situamos en el terreno de la brecha de género salarial y entonces yo ahí yo creo que habría que ser flexible lo único que me da un poco de miedo que tampoco creo que podamos decir que no es una medida de conciliación porque el 34-8 expresamente lo dice que es una de las medidas de adaptación no me lo invento yo lo dice que es una de las medidas que puede solicitar para la adaptación de la jornada que es el 34-8 sí para la adaptación claro lo que no quiero es que sirva puede poner Sara Pose puede utilizarse la expresión de Sara Pose en un escrito de una empresa en el que una trabajadora pide la conciliación en base al 34-8 para el teletrabajo y que la empresa diga no la magistrada Sara Pose ha dicho que no es una medida de conciliación yo se lo puedo decir a las empresas yo no creo que sea correcto porque es una medida yo creo que puede favorecer la conciliación ahí está puede favorecer entonces yo creo que hay que ser claro y luego puedes poner en una sentencia que el trabajo imaginemos la teletrabajadora que es teletrabajadora full time ¿puedes solicitar medidas de conciliación? sí ¿cuál puede ser el razonamiento? la ley de trabajo a distancia que dice que tienen igualdad de derechos que los demás trabajadores por lo tanto podrá solicitar adaptaciones en su horario en la forma de prestar servicios reducciones flexibilización de todo por eso no, no, no solo eduardo es solo un matiz para que es un poco en término medio en la inspección de trabajo en muchas ocasiones los planes de igualdad vienen dentro de las medidas a adoptar las medidas concretas objetivas todas estas cosas dicen se adoptará el teletrabajo como medida de conciliación y ya está lo que se hace desde la inspección de trabajo es decirles el teletrabajo puede ser es un poco lo que estáis diciendo los dos una medida de conciliación pero tiene que desarrollarse conforme a la ley específica que lo establece y ya está se hace esto los planes de igualdad vienen con teletrabajo como medida de conciliación pero se pide que se amplíe un poquito que se le dé una vuelta nada más solamente quería felicitar por supuesto tanto a Terma como Sara y también la intervención de Carmen Salcedo que ha sido excelente y sin ánimo de entrar en ningún debate ahora sobre estas cuestiones tan importantes personalmente no personalmente no a partir de datos estadísticos sí que creo que el teletrabajo minimiza las posibilidades de avanzar en la corresponsabilidad pero no porque la ley lo diga todo lo contrario sino por contenidos concretos al menos de los casos que yo conozco que no pueden generalizarse obviamente pero que me inducen a pensar en que esos datos estadísticos avanzan en esa línea y ojalá me equivoque evidentemente sí pero la realidad esto suda y sí lo demuestra pues podemos dar por concluida entonces la ponencia de hoy que no Gracias.